Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a Televisión del Mediterráneo a Encuentros. Este repaso por la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana. Y lo hacemos en un fin de semana en el que van dejando atrás, vamos dejando las celebraciones dedicadas a la Virgen de los Desamparados, como saben que tuvo lugar el pasado fin de semana. Esta semana les ofreceremos imágenes de ese homenaje de las tunas, por ejemplo, a la Virgen de los Desamparados, tunas de diferentes facultades de Valencia y también agrupación de tunos, las cuarentunas, a la patrona de los valencianos en su basílica. Pero también recogeremos imágenes del besamanos público a la Mare de Déu, un besamanos público en la basílica en el que este año han participado más de 30.000 devotos y fieles que no quisieron perderse esta oportunidad de acercarse a la patrona, orar ante ella y besarle la mano. Muchas madres con sus niños pequeños, muchas familias, personas mayores, enfermas y también escolares de muchos centros se acudieron, acudieron a este homenaje a la Virgen de los Desamparados. También les hablaremos de la ceremonia de ordenación de diáconos de 11 seminaristas, de los seminarios Inmaculada de Moncada, también del Patriarca Corpus Christi en Valencia y de Nuestra Señora de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. Y también les hablaremos de un lugar ideal para el descanso, para también encontrarse con Dios y rezar. Un lugar enclavado en un espacio maravilloso, en plena naturaleza. Estamos hablando de la hospedería, la hospedería conventual del monasterio de Santo Espíritu del Monte de Gilet. Hoy tendremos con nosotros al guardián responsable de este monasterio, una hospedería que ya está abierta de nuevo. Reabre sus puertas a todos ustedes, a todo el público en general, a fieles, devotos y familias, también a particulares religiosos, después de una rehabilitación de 10 meses. Hablaremos con su responsable. Todo ello a continuación en la próxima media hora. Así es que comenzamos. Como les decíamos, esta semana hemos celebrado el Besamanos público a la Virgen de los Desamparados en su basílica. Más de 30.000 personas, fieles, devotos de la patrona de los valencianos, se han acercado para orar ante la patrona. Una imagen preciosa que vestía en esta ocasión un manto verde donado por una familia de Benimamed. Y allí acudieron madres con sus niños pequeños, familias, personas mayores, ancianos y también muchos niños escolares de centros. Vamos a verlo, vamos a recoger algunos de los testimonios de los devotos que se acercaron. Más de 30.000 personas pasaron ante la imagen de la Virgen de los Desamparados durante el Besamanos a la Mar de Déu, que tuvo lugar en la basílica. La ciudad de Valencia amanecía con la plaza de la Virgen llena de devotos que esperaban su turno para visitar a la patrona de los valencianos. Entre ellos, Concha, una vecina del barrio del Grau, que acudió a las puertas del templo a las 3 de la mañana y fue la primera en participar en el Besamanos, que abría sus puertas a las 7 de la mañana. Mucha ilusión, venía muchos años seguidos. Pues le he pedido por todos, primero por mis hijos, mi familia, luego por el mundo entero para que vaya mejor el mundo, haya trabajo y salud. Junto a ella, cientos de devotos de todas las edades también madrugaban para pasar ante la Virgen durante los primeros turnos. Más o menos hemos venido a las 6. 6, 6. Y que ayudame más para los exámenes. Pues 6 y algo ha llegado a mi madre antes que yo. Llevamos ya varios años, venimos las dos juntas. Salud. Y trabajo, y que nos queremos como estamos. Pues llevo desde las 6 menos cuarto, pero vengo todos los días a la basílica antes de ir a trabajar. Al Besamanos vengo todos los años, incluso he venido desde Zamora. Estando de vacaciones, he venido a Drede desde Zamora a aquí. He cortado mis vacaciones para venir aquí. Bueno, y voy a pedir primero por todos los enfermos, que hay muchos, y por toda la gente que no tiene trabajo. Y darle las gracias que yo sí que lo tengo. La imagen profesional de la Virgen de los Desamparados estaba ubicada a la entrada del presbiterio de la Basílica, en el centro del altar mayor, a la misma altura que las personas que se acercaban a besarle la mano. Todo el día, hasta la hora que sea, mientras que de una persona para pasar, aquí estaremos con ellos. La Mare de Déu vestía un manto en color verde con estampado bordado, regalo de una familia de Benimamed. Es de seda y está bordado con hilo blanco y el reborde está todo con hilo de oro. Es un color verde que está guapísima. Y luego, no sé, hoy está con una cara tan radiante, de ver a tanta gente, que está feliz, se le nota y todo a ella. La participación de los fieles fue constante durante todo el día, ocupando continuamente las 21 filas dispuestas en forma de zigzag en la plaza. Además de las gorras que se vendían a beneficio de la Fundación Maides, no faltaron fieles prevenidos que portaban sus paraguas para resguardarse del sol. También se pusieron a la venta pulseras solidarias y chapas, cuyo beneficio irá destinado a los pisos de acogida a personas con enfermedad mental que gestiona la Fundación. Tampoco faltó durante toda la jornada el paso de enfermos, personas mayores y madres con sus bebés, que aguardaban su turno en el acceso preferente habilitado en una de las puertas laterales del templo. Sí, la primera vez. Me hacía ilusión venir con él, darle las gracias por el parto, que fue muy bien, y pedirle que tenga buena salud el INE. Yo vengo muchos años, pero con los nietos llevamos cinco años desde el APIC. La mayor va a ser cinco, pues desde entonces. Cuando no venimos con uno, venimos con otro. Venimos por la mañana y a veces nos venimos por la noche. ¿Y cómo te llamas? Antonio. ¿Y Antonio es la primera vez que vienes? Sí. ¿Te viene en la barriga? ¿Viene estando en la barriga? Vine estando ahí. ¿Y qué le vas a decir a la Virgen cuando la veas? Pues te me pone bien de la pancha. ¿Te matito de la pancha? ¿Te matito de la pancha? Sí, de la pancha. En torno a las diez de la noche pasaba ante la patrona al arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Sosoro, tras saludar a cientos de devotos que guardaban su turno en la plaza. El Besamanos concluía a la una y veinte de la madrugada con el paso del último devoto. Pues ya han visto un éxito de participación también este año en el Besamanos público a la Virgen de los Desamparados. Y seguimos, seguimos con más temas porque a continuación vamos a abrir ese espacio dedicado a la entrevista de encuentros y como saben, de cara ya a las próximas vacaciones de verano que todos tendremos unos días libres, les vamos a proponer un destino único, un destino con mucho encanto porque está enclavado en medio de la naturaleza, además uno puede encontrarse con uno mismo. En compañía por la comunidad de franciscanos nos estamos refiriendo a la hospedería del monasterio Santo Espíritu del Monte de Gilet, una hospedería conventual que después de diez meses de obras de restauración acaba de reabrir sus puertas al público. Y hoy contamos en este espacio de la entrevista, como decimos, con su responsable, el guardián del monasterio, el padre Fernando Hueso. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, gracias por invitarnos y aquí estamos. Decimos que una hospedería casi casi nueva, aunque tiene más de 100 años en este monasterio, fundado en el siglo XV, unas instalaciones que ya hemos visto en fotografía, en la página web, instalaciones modernas, también austeras, sencillas, al estilo de la vida franciscana y lo importante es que allí también podemos llevar ese estilo de vida, sencillo, austero, como San Francisco. Pues sí, la verdad es que la hospedería necesitaba ya una reestructuración, una restauración y se ha hecho una restauración integral. Prácticamente se ha vaciado todo el edificio y se ha vuelto a hacer el interior. Y hemos querido darle las comodidades del momento presente, pero sin que pierda la esencia. Hemos querido que sea un lugar cómodo, un lugar adecuado a las técnicas de hoy, pero al mismo tiempo con unas líneas austeras, sencillas, que ayuden a la persona que viene allí a centrarse en lo esencial, a no perderse en otras cosas. ¿A quién va dirigida la hospedería? La hospedería principalmente va dirigida a un amplio grupo de personas. Sobre todo personas que quieren un lugar donde descansar, un lugar tranquilo, un lugar con cierto silencio, un lugar donde poder encontrarse con Dios, los que son creyentes, poder encontrarse consigo mismos, poder encontrarse con la naturaleza. Sobre todo un lugar que ayude a centrarse. Yo creo que Santo Espíritu eso lo ofrece. Lo ofrece porque está en un paraje precioso como la Sierra de la Calderona, tranquilo, en mitad de la naturaleza, como os digo, y la persona que quiere buscar eso lo puede encontrar allí. Estamos viendo imágenes del monasterio, como dicen, un lugar privilegiado en medio de la naturaleza. ¿Qué actividades podemos hacer allí? ¿También nos podemos sumar, por ejemplo, a las celebraciones de la comunidad de franciscanos? Sí, sí, a ver, la hospedería ofrece acceso directo a lo que es la iglesia. Entonces, la persona que está allí puede acudir a la Eucaristía todas las mañanas. Y también los que lo piden pueden participar de la oración litúrgica de la comunidad. En realidad, el oficio de lecturas y los laudes a las 7 y cuarto de la mañana y las vísperas a las 8 de la tarde. Y también en cualquier momento pueden pedir hablar con alguno de nosotros. Es decir, el lugar es un lugar habitado, es un monasterio habitado. Entonces, eso hace que la persona que viene pueda encontrarse como una comunidad orante y que intenta vivir el Evangelio al estilo de San Francisco en aquel lugar. ¿Qué ventajas pueden tener las personas que queramos ir también a la hospedería? ¿Nos tenemos que ajustar al horario, por ejemplo, de la comunidad? ¿O una de las ventajas puede ser también quizás la comida? Porque los menús deben estar muy caseros y buenos. A ver, sí que la hospedería no es un hotel. Eso sí que nosotros siempre lo decimos. Entonces, sí que tiene unos horarios concretos. El desayuno a las 9, la comida a las 1 y media o a las 2, la cena a las 8 y media o a las 9. Entonces, sí que no hay un servicio así de restaurante. Porque, bueno, pues la hospedería participa de lo que es la vida de la comunidad y del convento. Y la comida, pues es verdad que no tenemos unos menús a ofrecer, sino que es el menú propio de la comunidad. Pero es una comida muy casera, eso sí. Son sabores muy nuestros, muy de toda la vida. Incluso la gente que viene, pues suele decir eso de, oye, pues este arroz estaba como el que me hacía mi abuela. Me decían a mí hace poco. Es decir, que sí que es un tipo de comida muy de casa. Muy de casa. Y ahora que han estado de obras de rehabilitación durante estos últimos 10 meses, ¿qué destacaría de estas obras? Porque creo que se han recuperado también espacios en desuso. Por ejemplo, ¿qué capacidad tiene para albergar de habitaciones, de instalaciones? Pues mira, la hospedería tiene habitaciones individuales, dobles, de matrimonio y triples. Y también hemos hecho un albergue en el que caben 16 personas. La hospedería, totalmente llena, pues tiene sobre unas 72 plazas, 72 camas de capacidad. Después tenemos tres salones de reuniones y uno exterior, un cuarto exterior, el Salón Nazaret. Hemos recuperado unos espacios que no existían, eran unas habitaciones en desuso. Y allí hemos hecho una sala de estar. La verdad que es una de las grandes novedades. No existía sala de estar. Y hoy existe una gran sala de estar con muchísima luz. Hemos restaurado también lo que era la capilla del monasterio, de la hospedería. Es una capilla de principios del siglo XX, muy bonita. Y en el segundo piso hemos hecho un oratorio que no existía. Un oratorio pequeño, para bien para grupos pequeños o para personas individuales que quieren un rato de oración en un lugar. También te digo, muy sencillo, con unas líneas muy franciscanas y muy bonito. Claro, claro que sí. Estamos hablando de un monasterio fundado en el siglo XV. Los visitantes que acudan a esta hospedería y al monasterio, ¿qué par de esos espacios pueden visitar, que están abiertos al público? Por ejemplo, ¿podemos ir a pasear al claustro? Sí, sí. A ver, desde la hospedería hay acceso directo tanto al claustro y por medio del claustro a la iglesia. Y son dos espacios que la persona que está allí los puede visitar, incluso cogerse un libro y bajar y sentarse en el claustro y leer tranquilamente en el claustro. Porque el claustro es la zona más bonita del convento, es la zona más especial, de mucha luz. Siempre está lleno de pajarillos cantando. Es un lugar realmente de los bonitos. Y sí, la gente que viene puede estar en esos espacios. ¿Y qué hay que hacer para poder reservar en la hospedería? No sé si funciona también, no es un hostal, no es un hotel, pero quizás también tengan temporada alta, temporada baja. ¿Hay que llamar con antelación? Sí, sí, sí que conviene llamar con antelación. Sobre todo si es para el verano. Si es en temporada baja, pues no suele haber tanto problema llamando con una semana, por ejemplo, de antelación o varias semanas. Pero para verano sí, sobre todo porque después también hay fechas en las que la hospedería está reservada para ejercicios espirituales o para actividades que requieren de esos espacios en silencio. Y entonces no se pueden compartir. Entonces siempre es bueno llamar con antelación. Y llamar sobre todo por las mañanas, que es cuando tenemos el servicio de reservas de nueve y media de la mañana a una y media de la mañana, pues es cuando está Julia, que es la chica que lleva las reservas y poder reservar con tiempo. ¿Pero todavía hay plazas para junio, julio y agosto? Los meses más, por así decirlo, de verano. Pero conviene no dormirse. Conviene llamar, ¿no? Sí, sí, conviene llamar. Muy bien. Sí, porque fíjate que es un lugar que está a media hora de Valencia. Dentro de la Sierra de la Calderona, con rutas de bicicleta de montaña y rutas de trekking, y a diez minutos de las playas de Sagunto y de Canet. Entonces es un lugar muy pedido. Claro, claro que sí. Y ustedes, la comunidad de franciscanos, me imagino que están al cargo, por supuesto, del monasterio, pero también hacen infinidad de actividades, de acción pastoral, porque también no son monjes, son frailes, que pueden salir al exterior y desarrollan también una intensa actividad fuera del monasterio. Sí, nosotros los franciscanos somos itinerantes, lo que se llama orden itinerante, entonces no estamos vinculados a una casa, sino más bien a una zona, a una provincia. La provincia nuestra coge Valencia, Aragón y Baleares, pero el próximo año ya nos juntamos con otras provincias y prácticamente formamos, vamos a formar en España, una provincia de todas las que nos juntamos y dos provincias más que quedan, que es Galicia y la provincia de Aranzazú. Entonces, parte de nuestras actividades son fuera de la casa, como asistencia a la tercera orden franciscana, en varias fraternidades, charlas, cursos, asistencia a grupos diversos, grupos de matrimonios. También algunos de nosotros estamos en la ONG que tenemos nosotros aquí en Valencia, que es de ayuda a los frailes que tenemos en la selva del Perú. La ONG es el Perú, de ayuda a nuestros misioneros y a las poblaciones donde ellos están, allá en el Ucayali. Entonces, sí que hay una actividad muy grande fuera de la casa, aunque siempre hay un grupo de hermanos que están presentes en la misma casa, porque por el mismo lugar, Santo Espíritu requiere siempre de un grupo de hermanos allí. Claro, y ahora con la hospedería seguro que tienen mucho más trabajo dentro. Además, es que parte del trabajo de la hospedería lo hacemos los mismos frailes, es decir, todo lo que es la fregada de la... Claro, lo hacen todos ustedes. La limpieza tenemos una persona, pero lo que es ayudar en la fregada de los cubiertos, de la comida y todo eso, eso sí que lo hacemos todos nosotros y otras actividades de la hospedería también. Pues ha sido un placer tenerle aquí en Encuentros. Que sea todo un éxito esta nueva hospedería. Bueno, lleva ya muchos años, pero ahora recientemente la han reabierto después de ese proceso de restauración. Que vaya todo muy bien, Padre Fernando Hueso, el responsable, el guardián del monasterio Santo Espíritu del Monte de Gilet. Y nada, nos iremos un día por allí. La verdad es que merece la pena, es un lugar precioso y bastante desconocido. Merece la pena. Claro que sí, pues gracias y ya estaremos, nos veremos por allí. A vosotros. Y seguimos con más temas de actualidad porque ahora les vamos a ofrecer esas imágenes de la ordenación de diáconos, que es el paso previo a la ordenación sacerdotal de 11 seminaristas en una misa presidida por el arzobispo de Valencia. Son seminaristas procedentes del Seminario La Inmaculada de Moncada, del Patriarca y también del Colegio Mayor Santo Tomás de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. Monseñor Osoro presidió la ordenación de diáconos de 11 seminaristas en el Seminario La Inmaculada. El prelado les animó a ser hombres de esperanza. Acoged el amoroso, que sabe de dar, que sabe de entregar, que sabe de servir, que sabe de mantener siempre la unidad. Ese hombre es de esperanza. El diácono no puede vivir en la desesperanza. Entre otras cosas, porque la gran esperanza es Dios y vosotros sois administradores de las cosas del Señor. Y si la regaláis a los hombres y mantenéis esperanza, no seáis nunca, o que os críticos y árboles, nunca, no pertenez a lo que el Señor os regala en estos momentos de vuestra vida. En una eucaristía concelebrada por un centenar de sacerdotes y antecientos de personas que venaban la iglesia del seminario, Monseñor Osoro aseguró que el diáconado es una tarea bellísima. Que esta tarea, para la que habéis elegido, la podéis cumplir, pues es cierto que sois personas que queréis vivir de cara a Dios, que sois personas que queréis reflejar el rostro de los tesoreros Espíritus, que sois personas que habéis dejado los tesoros que podían haber llenado de alguna manera vuestra vida y habéis querido elegir con único tesoro de vuestra existencia a nuestro Señor Jesucristo. Y que habéis querido entrar a formar parte de esta iglesia fundada por el Señor para precisamente administrar y regalar a todos el rostro de nuestro Señor, ese rostro que se nos manifiesta en su entrega total. Los once seminaristas que recibieron la ordenación de diáconos proceden del seminario La Inmaculada de Moncada, del Real Colegio Seminario Corpus Christi de Valencia, el Patriarca, y del Colegio Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. El diáconado es el paso previo a la ordenación sacerdotal y posibilita a los diáconos a predicar la palabra de Dios y presidir la celebración de los sacramentos del bautismo y del matrimonio, así como servir en el altar y ser ministros de la comunión. Llegamos al final de nuestro programa de hoy de encuentros y nos vamos a despedir dejándoles con imágenes de ese homenaje de las tunas universitarias de Valencia a la Virgen de los Desamparados, tunas de diferentes facultades y también agrupación de antiguos tunos en las denominadas cuarentunas. Con ello nos despedimos hasta dentro de siete días aquí en Encuentros. Volveremos con más temas de actualidad de la iglesia en la Comunidad Valenciana. Que pasen una feliz semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!